Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes este paquetico que me llegó y todo lo que está aquí adentro costó solamente un dólar así que si quieres ver qué tanto compré y si tienes curiosidad de ver qué productos son te invito a que sigas viendo este vídeo Bueno, esta viene de una tienda que se llama Miss A todo lo que viene aquí costó un dólar o sea, cada artículo que está aquí adentro de esta bolsa costó un solo dólar y me parece que está súper bien y bueno, dije, ¿por qué no probarlo, no? la idea es más adelante hacer un maquillaje con solamente lo que está adentro de esta bolsa así que sin más preámbulos voy a mostrarles lo que está en la bolsa voy a empezar a sacar bueno, vamos a empezar con esto que es un polvo facial este está hecho en China, lo compré en tono medio vamos a ver qué tal, vamos a abrirlo de una y vamos probándolo de la marca L.O.L. Lots of Love está así, lo compré en medio pero creo que me va a quedar clarito sí, está muy blanco, está polvoso pero bueno, para algo lo voy a utilizar así sea para iluminar el rostro o algo la siguiente cosita es esto y esto es un blush también es de la misma marca trae dos colores uno regularmente esos son los colores que yo uso así que por mi parte está bien este es como un poquito brillantito y este es mate se ven así pintan más o menos no es que pinten mal para el diario están súper bien y bueno, también me costó un dólar aquí se llama la tienda este es el nombre Miss A aquí compré esto que es unos discos removedores de maquillaje de ojos y unos disquitos removedores de maquillaje de labios no la voy a abrir porque no quiero que se seque y no sé cómo funciona pero lo voy a estar utilizando pronto para que ustedes vean el producto y también les voy a dar mi opinión aquí compré un lip scrub uno de menta verde y uno de sorbete de fresa wow, huele riquísimo un poquito wow, se siente súper chévere mirenlo aquí lo estoy usando para que vean está hecho con las semillitas de la fresa está súper chévere esto es de la marca She She Makeup bueno, compré estos dos esto otro es una pomada para las cejas vamos a probarla color caramelo mirenlo cómo se ve ahora hay esto que es un limpiador para brochas viene bien empacadito está como chévere es de la marca O A.O.A. Studio bueno, yo esto lo había visto antes pero este miren es como este es el limpiador de brochas este es para limpiar las brochas como en seco cuando uno está necesitando la brocha rápido está botando unas cositas miren quedó sucio acá como un pedacito de ¿saben qué se parece chicas? se parece a esto es como del mismo material chicas miren del mismo material de estas cositas que uno se hace para hacerse los moños me parece el mismo material pestañas estas son de la marca A.O.A. estas se llaman Natalia y bueno vamos a ver cómo van a mí me gustan unas muy parecidas a estas vamos a ver cómo quedan bien compré estas que se llaman Elizabeth y a mí me parecen muy parecidas solo que Natalia tiene como un poquito más de densidad algo que les cuento es que viene bien empacada viene en la bolsa luego viene en esta de burbujas gigantes miren que gigantes son las burbujas luego aquí están las facturas como les dije todo vale un dólar absolutamente todo en total fueron 30 cositas que compré 30 dólares más el envío luego trae este papelito y este que es como una espuma y aquí está el resto de lo que compré aquí hay otras pestañas de la misma marca estas se llaman Lauren o Lauren si quieren leer en español unas toallitas removedoras de maquillaje un iluminador tampoco es que ilumine mucho bueno ahí está hay que darle bastante hay que tallarle bastante porque no pinta muy bien pero el color se ve bonito como les digo esto que ordené fue para hacer un maquillaje entonces pues van a ser cositas que pienso que voy a utilizar en el maquillaje vamos a ver con esta aquí pedí dos paletas de sombra pues para hacer el look que quiero hacer uno es en nude wow pigmenta le puse la mano durísimo pensando que no iban a pigmentar miren pigmentan bien para hacer de un dólar pigmentan la verdad muy bien y pues éstas utilizar de una vez esto ajá está bien la pomada es bastante miren la pomada se queda bastante vamos a abrir ahora esto aquí tengo un primer para la piel una prebase tiene como unos destellitos y se absorben chévere se siente como una siliconita aquí tengo otro te compré dos primers para probarlos este sin destellitos se siente rico tiene un olor agradable entonces aquí están los dos primers que compré una BB cream la compré en el color medio pero pienso que el medio de esta marca es muy claro bueno no sé ah no no se ve tan mal se me difuminó bien en la piel vamos a ver como que pasa con el rostro aquí está la base esta es una máscara no la voy a abrir en el momento porque no quiero que se me seque sino que la voy a abrir en el video tiene dos brochas una para un look natural y una para un look dramático si se quiere un look dramático se aplica primero esta máscara y después se aplica esta si se quiere un look natural solamente se aplica de este lado vamos a abrirla el cepillito es grueso este también pero bueno luego les muestro la diferencia de las dos aplicadas acá tengo un delineador líquido a mi parece se siente bien es bastante negro este es otro delineador que dice que es a prueba de agua este es veo como seco la verdad miren que este está como seco chicas esto si no me convenció vamos a ver después pero es un delineador azulito como plata pero está como seco entonces no se como recuperarlo para el video acá tengo unos labiales estos si me compre 5 pues porque a ver cual me queda mejor con el look que voy a hacer y bueno tienen colores diferentes vamos a abrirlo y les voy mostrando de este quise comprar bastante porque son mate entonces vamos a ver este color está bonito compre colores que no tengo por ejemplo miren este azul labial azul no me lo compraría yo costoso entonces dije vamos a probar este de un dólar y es bastante intenso miren los colores este es un color que si uso más a menudo entonces vamos a probar esperando que se seque este color está lindo también miren es como un lila clarito bueno ese si no lo tenía la verdad vamos por este morado wow tiene un color lindo ahora este último es como un morado más opaco wow wow que lindo miren chicas estos son los colores de los labiales que compré también compré este que es un eye shadow primer este es bastante claro ah miren es como estos que se difuminan bien wow la textura es súper buena aquí tengo otro delineador a prueba de agua como el otro como el otro que salió seco a ver si este si sirve son como si este está más más líquido pero el otro si me llegó seco y bueno por último tengo esto que es un delineador líquido mate y esto que es un perfilador de labios o un delineador de labios si están interesados en que haga este maquillaje si de verdad lo quieren déjenme saber dejando una manito arriba o dejándome un comentario a ver si de verdad están interesados este tiene la brochita durita y miren que oscuro pintan estos delineadores están se ven buenos no bueno el delineador también se aplica súper chévere y está cremoso y bueno chicas hasta aquí llegó el video aquí en esta canasta tengo todos los productos que compré y todo lo que voy a utilizar para hacer un maquillaje pronto déjenme saber por favor en la caja de los comentarios que tipo de maquillaje quisieran si quisieran ver un maquillaje para oficina si quisieran ver algún maquillaje para fiesta o que otro tipo de maquillaje piensan ustedes que pueda hacer con estos productos me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en belleza bye kati chao